Hola que tal amigos acordeonísticos Bienvenidos a este tutorial para la canción que tiene de malo De calibre 50 con el Commander Esta es la versión para el acordeon de Sol La historia seguramente está basada en los hechos del Commander Quien hace unas semanas comentó que se retiraba de los espectáculos Dijo que se retiraba de los escenarios porque ya estaba cansado de los políticos De la gente que lo criticaba acerca de los narcocorridos que hace Pero en realidad no aguantó mucho y regresó con esta canción suena a dueto con calibre 50 Así que tenemos esta canción original en el acordeon de Fa Nosotros la cambiamos de tono para que quede en nuestro acordeon de Sol Y queda en la escala de Sol para el acordeon de Sol Abajo dejo el link de la canción cambia de tono para que la practiques junto con el audio original La canción original está tocada en un acordeon de 5 registros Yo la voy a enseñar en el registro de violín que es el sonido normal de acordeon El que tiene un acordeon sin registros Si acaso tienes acordeon de 5 registros pues no vas a hacerse el cambio Pero yo toco en el sonido del acordeon sin registros para estar todos como en el mismo idioma Esta canción fue la más votada en Facebook Ahí estoy subiendo votaciones para ver cual canción es la que voy a grabar Así que dale like a nuestra página de Facebook para que estés al pendiente de todas estas votaciones Y más información para ustedes De igual forma te invito a entrar a acordeonisticos.com Ahí vas a encontrar todos los videos tutoriales por un servidor Para aprender a tocar acordeón norteño desde cero Así que sin más por el momento empezamos Vamos con la parte del puente Ahora que lo pienso bien El puente no lleva acordeón De hecho es un puente bastante peculiar No hay acordeón, no hay música, no hay melodía Y es una plática entre Den y el Commander Se están echando porras uno al otro nada más Ay Eden que bonito te quedó tu corrido ese del aguaje Ay muchas gracias A ti el que te quedó muy bonito fue ese de Te debo mi vida Ay si verdad pues muchas gracias Bye Bye nos vemos Yo como acordeonista te recomiendo que si la estás tocando en vivo Metas la parte de la introducción al puente Y no te vientes la plática esta Y te vas directo ahora si a lo que sigue en la canción Así que ahora si sin más por el momento empezamos Vamos a empezar aquí en la nota de Re Enfrente de Mi Primeros dos dedos Vamos a ir a Fa sostenido Sol La Y llegamos a Si Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Ya cuando llegamos aquí al Si Vamos a colocarnos aquí en esta posición que es Si Y abajo es la sexta de Si Entonces vamos a llegar de la escala Llegamos aquí y lo que vamos a hacer es esto Entonces vamos a hacer el Si Y esto lo vamos a ver como Re Es una sexta de Si pero para ubicarlo mejor ahorita en la explicación Si, Re, Re Si, Re, Si Vamos a intentar esto Si, Re, Re Si, Re, Si Cuidado con el cambio de dedos Esto debemos de hacerlo Para tener mejor la digitación Y ahorita nos vamos a acomodar con los trinos Esto debe sonar así Si, Re, Re, Si, Re, Si Otra vez Si, Re, Re, Si, Re, Si Vamos desde la escala Ya que tenemos bien bien estructurado hasta acá Ahora vamos a hacer trinos de sexta No son fáciles Escondidos del medio en la sexta de Si Enfrente Mi Y atrás otra vez la sexta Va a sonar así Entonces es el Si arriba Trino Y vamos a marcar esto Son cuatro trinos de sexta Si, trino Si, trino Si, trino Vamos desde la escala para ver donde andamos Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Si, Re, Re, Si, Re, Si Ahora van los trinos Y quedamos abajo en el trino de la sexta Todo esto que acabamos de ver es la parte más complicada de la canción Así que procura que salga bien bien tocado en lento No te vayas a las velocidades Vamos a hacerlo en lento y que salga bien tocado hasta aquí Y ya cuando lo tengas asegurado Ahora si vamos a continuar Después del trino de sexta Del último Vamos a hacer un barrido hacia abajo Desde, no tienes que ir desde arriba Solamente que se escuche que bajaste Y vamos a hacer ahora Sexta de Mi Con dedos del medio Ahí es a donde vamos a caer Doble El barrido lo hacemos con el interior de los dedos Esto que suena así hacia afuera Y llegamos a dos veces a la sexta Entonces aquí en la sexta de Mi Vamos del barrido Mi, Mi Y otra vez Es exactamente el mismo movimiento que habíamos hecho ya Atrás ahorita en la sexta de Si Pero ahora en Mi Mi, Sol, Sol Mi, Sol, Mi Otra vez Mi, Sol, Sol Mi, Sol Ese es el movimiento Vamos a intentarlo otra vez Mi, Sol, Sol Mi, Sol, Mi Otra vez Mi, Sol, Sol Mi, Sol, Mi Eso es lo que vamos a hacer Desde el barrido Sol, Sol, Mi, Sol, Mi Mi, Sol, Sol Mi, Sol, Mi Y de ahí vamos a ir ahora Sexta de Mi Adentro Afuera Y atrás Esta es la sexta de Re Con dedos del medio Y vamos a alternar con el Sol Entonces tenemos la sexta de Re Y esto debe sonar así Entonces desde la parte del fuelle Así es esto último Vamos desde el barrido Fuelle Ahora vamos a ir desde la parte del inicio Para que nos vaya quedando bien bien estructurada la canción Vamos en lento Lo que sigue es aquí una escala rápida Entonces lo que vamos a hacer es ir desde arriba Es la misma escala que teníamos para el principio Pero ahora vamos a agregar una nota Vamos a Re, Mi, Fa, Sol, La Sigue Si bemol Y si Esa es la escala que vamos a hacer Re, Mi, Fa, Senido Sol, La Si bemol Si natural Y vamos a llegar a sexta de Do Entonces es lo mismo que habíamos hecho al principio Pero solo le sumamos el Si bemol Y la velocidad es la que vamos a agregar Llegamos entonces dos veces a la sexta de Do Y lo que vamos a hacer es esto Entonces fueron dos Uno Y tres Un, dos, un, un, dos, tres Así vamos a llegar después de la escala Un, dos, un, un, dos, tres Tienes que tenerlo bien en mente esta frase Estos ritmos Un, dos, un, un, dos, tres Y luego uno más Sexta de Mi Re Vamos a ver otra vez desde aquí Un, dos, un, un, dos, tres Un, Mi, Re Y hacemos otra vez Mi, Re Pero en terceras Vamos desde la escala Mi, Re, Mi, Re Se repite Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Ya no se hacen las terceras Y ahora vamos hacia adentro Este es un Re bemol Do sostenido Y abajo este es un Re Entonces podemos Esto es hacia adentro Y caemos afuera La sexta de Si Entonces vamos a ver desde la escala rápida Un, dos, un, un, dos, tres Un, Mi, Re Tercera Otra vez escala Un, dos, un, un, dos, tres Un Adentro Sexta de Si Y aquí siguen puras notitas Si La Sol Fa Sol Vamos a intentar De la sexta Si La Sol Fa Sol Ahora vamos otra vez A Fa sostenido Fa natural Fa sostenido Y Sol Y Sol Entonces esta última parte fue de Sol Fa 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 Sol Así es como termina Vamos desde la sexta Ahora Y al último terminamos con esta inversión de Sol Lo voy a tocar desde la escala rápida hasta el final Un, dos, un, un, dos, tres Un Adentro Afuera Sol Fa 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 Sol Y ahí tenemos ya nuestra parte del puente Te recuerdo tocar cada parte en lento Y asegurarlo así en lento Ya después la velocidad Es el último paso de nuestra práctica Continuamos El primer arreglo son unos cortes aquí en Sol Que tanto la escala que me gusten los corridos Entonces vamos a hacer acorde de Sol Sol, Si, Re Otra vez En el tercer acorde vamos a cambiar Sol por Fa natural Y hacia adentro Acorde de Do Entonces debe sonar así Este es el primer arreglo Segundo arreglo después de decir Que tanto el boroto traen conmigo Vamos a hacer una escalita aquí desde La Trino a Sol Trino a Fa sostenido Trino a Mi Y Y Llegamos a tercera de Re Entonces son puros trinos La Sol Fa Mi Re Puros trinos entre esas notas Y acaba ahí Re Mi Re Con terceras Así debe sonar Así debe sonar Este es el segundo arreglo Tercer arreglo ya cuando canta el commander Que a que se dedican mis amigos Entonces vamos a hacer aquí sexta de Re Fa natural Vamos a estar jugando con estas dos El cambio de dedos muy marcado Luego vamos a ir a Mi Y después triple de Re Re con la sexta abajo Dos veces Mi Y cambiamos otra vez a la triple de Re Y después Hacia adentro acorde de Do Debe sonar así Que a que se dedican mis amigos Así es Y ahí continuamos Siguen unos cortecitos otra vez en Re Triple de Re Dice Puro Pancho son mentiras Yo soy hombre de trabajo Tres veces cortes en triple de Re Y al cuarto Vamos adentro acorde de Do Así de sencillo El siguiente arreglo es el conecte para el coro Entonces vamos a empezar con un barrido Y luego vamos a caer A triple de Re Vamos a tener que contar seis Divididos tres y tres El barrido cuenta como uno Y lo vamos a contar Dos, tres Un, dos, tres ¿Entendido? Uno Dos, tres Un, dos, tres Entonces así empieza el coro Y vamos a ir A triple de Sol Es la misma posición Solo nos pasamos para el Sol Tocamos dos Y luego tres rápidos Entonces vamos desde el barrido Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Vamos a intentarlo otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Ahora bien la preparación Pisamos limpio aquí la triple Fa sostenido Y vamos con el acorde este Que habíamos marcado ya en el principio Es como el de Sol Pero con Fa natural Y caemos al Do Entonces vamos de aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Y así es como inicia el coro Segundo arreglo para continuar a la repetición del coro Dice Que como fregados le hago Este arreglo que ya hemos hecho antes Sexta de Re Fa natural Son dos veces Mi Y ya vamos a ir a la triple de Re Después vamos a hacer lo que acabamos de hacer Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Reparación Y adentro Es eso Que como fregados le hago Esta es la repetición del coro Y ya casi para terminar Dice aquí Y eso que tiene de malo Entonces ahora sexta Empezamos primero con Re En agudo Y nos vamos a ir al sexta de Re más agudo aún Dos veces este cambio Ahora vamos a ir a Sol Y Trino a la sexta de Re Y ahí dice Y eso que tiene de malo Y ahí mismo vamos a hacer Un toque cuando termina Dice Que escuchar corridos Compa Le aseguro Nomeación más mexicano Entonces tocamos aquí Es donde quedamos En la sexta de Re Y con un Fa natural Es una apoyatura Y podemos barrer hacia arriba Que escuchar corridos Compa Le aseguro Entramos ahí El final lo vamos a tocar Desde las escalas rápidas En lugar de terminar En el acorde Vamos a hacer esto Entonces Llegamos Sol Re Re Te recomiendo cambiar el dedo En el Re Para dejarnos libre Y tocar el Mi bemol acá arriba Sol Re Re Mi bemol acá Es esto lo que vamos a tocar Sol Re Re Mi bemol acá Fa Y ahora sí Terminamos en el acorde De Sol Entonces Y perfecto amigos Hemos terminado esta canción Zona De calibre 50 Y el Commander Te recuerdo Seguirme en las redes sociales Está Facebook Está Twitter Y suscribirte a este canal De YouTube Para seguir recibiendo Las noticias Y los videos más nuevos Te vuelvo a recordar Entra a la página Acordeonisticos.com En donde están Todos mis videos Acomodados Para aprender acordeón Desde cero Así que Nos vemos a la próxima Ay, qué bonito Cantas No, tú Cantas mejor No, tú No, tú Oúúúúúúúú ¡Gracias!